COVID-19 Se ha comprobado que las vacunas son seguras y eficaces para niños de 5 años y adelante Habla con el médico de tu hijo Lo visita myturn.ca.gov para encontrar un centro de vacunación cerca de ti Nunca sabes cómo es un material infierno pero con suficiente tracción en las cuatro ruedas podrás llegar donde otros no han llegado Tenemos otros nuevos llegando ¡Ay, qué pará! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero qué sorpresa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias!